Hola chicos, bienvenidos al canal Mujer Analista, el secreto del anillo de Demet ha sido revelado. Se van a casa, Demet y can todos sus detalles estrenan en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Demet y Can Yaman los queridos actores de Turquía hablaron sobre el hecho de que recientemente adquirieron la revista con un desarrollo creciente, como una bomba. Cuando se reveló la olfato de los dos tomados de la mano, se convertía en el centro de atención de los políticos y los medios. Especialmente el anillo que llevó Demet y Can Yaman en el dedo encendió la mecha de los chiesmes y la curiosidad. Sin embargo, Demet y Can Yaman declaró que no tiene pensamientos de matrimonía en el momento en que irán los reporteros sensacionalistas. Demet y Can Yaman, quienes fueron vistos en un evento recientemente, lograron llamar su atención con sus candidas poses. El dio tomados de la mano y, reflexionando sobre las cameras en su dirección una vez más, fascinó a sus fans. Sin embargo, el detalle más llamativo fue el elegante anillo que Demet y Can Yaman lució en su dedo. El anillo inmediatamente desató las especulaciones sobre el matrimonio y los medios comenzaron y afirmó con curiosidad sobre la relación de la pareja. Sin embargo, el contrario de los rumeros de Demet y Can Yaman satisfezó todo su curiosidad al hacer unas declaraciones al respecto. La famosa actriz enfatizó que por el momento no se piensa en matrimonio y que el anillo es solo un accesorio. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós. 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 Gracias.